Para nada, diputado, lo escucho. ¿Qué meta para hacerle audio? Adelante. Este proyecto tiene como objetivo que exista una palabra, una leyenda, en cada una de las comandas o facturas que diga propina sugerida 10%. ¿Por qué se da? Porque el incremento de los turistas extranjeros que vienen, ellos en sus países de origen, lo tienen como ley y es obligatoria. Acá no la vamos a hacer obligatoria, sino que tenga la leyenda propina sugerida para que ellos también sepan que deben reconocer el trabajo de los mozos o de las mozas en cualquier restaurante o casa de comida de Mendoza.